El Colegio de Enfermería de Alicante acogió una exposición de pintura muy especial. Cuadros realizados por alumnos del Centro de Actividades Artísticas de la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante, APSA, que utilizan la pintura como forma de manifestación e integración a través del arte terapia. Esto le sirve a ello para trabajar ciertas áreas como la psicomotricidad, la relación entre compañeros, pasar el tiempo libre. Es un momento de disfrute, un momento de esparcimiento, de poder disfrutar con lo que están haciendo, con las obras que luego terminan exponiéndose como aquí tenemos. Una vez más el colegio ha cedido sus instalaciones de manera altruista a la asociación, como muestra de apoyo a APSA y también como reivindicación de la presencia de las enfermeras escolares en los centros de educación especial, algo que, aunque reconocido por ley, no acaba de llevarse a la práctica. Les sube la autoestima, se estimulan mucho, no quieren perder clases, incluso les falta, les gustaría más clases, más días. Entonces los veo como muy estimulados y muy felices. El Centro de Actividades Artísticas de APSA es un espacio donde se proporciona a las personas con discapacidad física, intelectual y o sensorial el aprendizaje de diferentes disciplinas artísticas, contribuyendo a través de las mismas a su desarrollo personal y social, lo que permite mejorar su creatividad, autonomía, independencia, autocontrol e integración social.